Sin ti Sin ti ¿Qué me puede no importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay fremencia ni dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil sea El quererte olvidar No hay fremencia ni dolor Sin ti No hay fremencia ni dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti Es inútil vivir Con inútil serán El quererte olvidar El quererte olvidar No hay fremencia ni dolor Sin ti Sin ti